Hoy veremos cómo atlantar cebollas en el huerto Hola, aquí estamos en un nuevo video del canal Hoy en este caso un video sobre cómo atlantar plantitas de cebolla O plantas de cebolla, mejor dicho Hoy día les voy a mostrar todo lo que tiene que ver con este atlantante de plantitas Que suele realizarse después de haber hecho los semilleros O de haber comprado, en este caso, un ramillete de plantitas Que como ven, estas plantitas que suelen vender comúnmente en esta época ya de primavera En donde comen algunas personas los semilleros Y luego venden Entonces yo en este caso no hice semilleros Aunque hacer semilleros es bastante simple Pero por tiempo no pude realizar semilleros de cebolla Pero sí voy a plantar cebolla A la vez de estos ramilletes, como les decía Donde venden estas plantitas Que están bastante lindas, como ven Están para llegar y plantar Y hoy día les voy a mostrar este método que es bastante simple En donde vamos a plantarla en este bancal Que está compuesto por un 50% de sustrato 25% de perlita Y 25% de compost Es un sustrato que es bastante bueno para la cebolla Que la cebolla igual requiere un cierto abonado Antes obviamente de plantar Ya, entonces yo les recomiendo siempre antes de plantar Tener listo el bancal con todo esto que les digo 50% de sustrato, 25% de abono Y 25% de algún material que nos ayude Como puede ser fibra de coco o perlita Así que empezando, como les digo Lo primero que tenemos que hacer sería cortar este hilo Que aquí viene en el ramillete Para empezar a plantar Como ven ahí corté este hilo Y ya vemos las plantitas Que como ven son bastantes Que en este caso se hicieron de semillero Y miren como vienen con las raíces Bastantes raíces Y las tenía re-hidratando Eso es importante Antes de realizar cualquier planta de planta En especial cuando van a ser plantitas que sean pequeñitas Como pueden ser semilleros O pueden ser plantitas que hayan sembrado anteriormente Para trasplantar Es importante re-hidratar la planta O re-hidratarla antes de plantar Para que no sufra tanto estrés hílico En este trasplante Entonces es importante Realizar eso antes de trasplantar También es importante Que si vienen de esta manera Separemos las plantitas Para que vayamos viendo Más o menos la cantidad Y que no se corten en sí las raíces Así que voy a proceder a Separar estas plantitas Y seguimos Y bueno como ven yo separé las plantitas Y quedaron en sí Dos hileras de ocho plantitas cada una Y están bastante bien Ahora lo que tenemos que hacer Una vez que ya tengamos Ubicadas plantitas de esta manera En el caso de que la quieras plantar En bancal O en hileras Simplemente tendremos que cortar Esta parte de las hojas Que vienen en las plantitas Ya ustedes se preguntarán Para que yo voy a cortarla de esta manera Bueno Es importante que tengamos en cuenta Que estas plantitas Si las dejamos con estas hojas Que ya vienen bastante dañadas Y con bastante estrés hílico Por falta de agua O por estar ya fuera de tierra Es importante que tengamos en cuenta Que esto le va a afectar bastante al cultivo Y nos va a retrasar la cosecha Aproximadamente un mes A un mes y medio Esto yo lo he revisado En plantas anteriores Ya que esto me ha ayudado bastante Para que la planta Se desarrolle perfectamente Tome más fuerza Y una vez empieza a crecer Mucho mejor Así que simplemente Tendremos que tener una tijera Que ojalá esté desinfectada Con alcohol Como ven esta la acabo de desinfectar Y simplemente tendremos que cortar Como ven a esta altura Y van a quedar así unas plantitas Y esto es lo que tenemos que plantar Entonces aquí sería tan simple Nos podemos ayudar con una palita O simplemente con la mano Y plantamos Y habría que repetir el mismo proceso Con todas estas plantitas Y como ven Así han quedado las plantitas Ya están todas plantadas Las dos hileras Y han quedado bastante bien Ahora simplemente Tendremos que preocuparnos Del riego Y de los cuidados de este cultivo Para que se desarrolle correctamente Y poder cosechar más adelante En alrededor de 3 a 4 meses Cebollas Así que Es importante que Lo primero que realicemos Después de trasplantar Un pequeño riego Como ven de esta manera Un riego que Islate aún más Estas plantitas Como ven Así han quedado las plantitas Bastante bien después del riego Y ahora simplemente Tendremos que preocuparnos De los cuidados de este cultivo Durante los próximos meses Para que se desarrolle perfectamente Y podamos tener Una gran cosecha También les recomiendo Que si lo van a plantear En bancal Podemos plantar plantitas Como el zapallo italiano O plantas que se asocien Con la cebolla Y con los ajos Para ayudar a que Estas plantitas Tengan un poco más de sombra Y se desarrollen bien Así que prácticamente Esto sería Espero que estén bien Que suscriban Y nos vemos en próximos videos Bye 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 Gracias por ver el video.